...y divertirlo en presente, aunque hoy sea nostalgia. ¿Cuántas veces, cuántos amores, cuántas serenatas, cuántas rondallas que cantan aún enamoradas? Buenas noches te voy a ver, cerca del parque te esperaré. Todo el día pasé pensando en ti, cada minuto extrañándote. ¿Me amarás igual como te amo yo? Me pregunto si acaso me importó. Y mi duda crece más, que tan grande es tu amor, que tan profundo me amas. Quisiera ya saber, porque así como te quiero, amor, soy tan feliz, que no importa a nadie más. Que te pertenezco y amas. En la soledad, pienso y me acuerdo que nunca jamás. De tus labios ha salido un te amo más, o tal vez un te quiero mucho. Por la noche dime la verdad, ya no puedo esperar, ya no quiero. Que tan grande es tu amor, que tan grande es tu amor, que tan profundo me amas. Quisiera ya saber, porque así como te quiero, amor, soy tan feliz, que no importa a nadie más. Que te pertenezco, que tan profundo me amas. Quisiera ya saber, porque así como te quiero amor